Dicen que si quieres algo vas a por ello Yo te quiero a ti, también tu amor tan bello Pero eres tú la luz que en mi vida siempre hace destreo Y el astronauta al fin de tu luna me estrelló Yo quiero estar contigo, solo contigo es con quien yo quiero Vivir mi vida entera, gozar la fama, tener dinero Pero si no estás tú, lo demás no me importa No perdamos más tiempo, recuerda bien que esta vieja es con la Yo quiero estar contigo, no es solo contigo, es con quien yo quiero Vivir mi vida entera, gozar la fama, tener dinero Pero si no estás tú, lo demás no me importa No perdamos más tiempo, recuerda bien que esta vieja es con la Ey, ey, yo quiero estar solo contigo, ¿acaso no lo sientes? ¿Qué significa esto que siento de repente? Baby con ti soy paciente, pero no perdamos el tiempo, no vivamos de la gente Esto contigo todo es color de rosa, contigo puedo sentir esa mariposa Esa que dice la gente, que sentimos cuando amamos de repente, de repente Siento que estamos viviendo un cuento, te digo a todos los oídos, mientras bailamos lento Baby tú eres mi sustento, ahora bésame para un discurso Yo quiero estar contigo, no es solo contigo, es con quien yo quiero Vivir mi vida entera, gozar la fama, tener dinero Pero si no estás tú, lo demás no me importa No perdamos más tiempo, recuerda bien que esta vieja es con la Oye, mira, tienen que reconocer, que ustedes no cantan, que ustedes hacen ruido Pa' llegar a este nivel de agonceo, tienes que contar conmigo Tú, tú, tú sabes quiénes somos nosotros, estamos más fuertes de un dolor de impacto Tú lo pago, ARC, dulosa, funky poeta de reparto Solo contigo, es con quien yo quiero Vivir mi vida entera, gozar la fama, tener dinero Pero si no estás tú, lo demás no me importa No perdamos más tiempo, recuerda bien que esta vieja es con la Yo quiero estar contigo, pero solo contigo, es con quien yo quiero Vivir mi vida entera, gozar la fama, tener dinero Yo quiero estar contigo, pero si no estás tú, lo demás no me importa No perdamos más tiempo, recuerda bien que esta vieja es con la Una pequeña dosis, de lo que se hace en la Danger Music Mandy, Mandy Pro, sube el OVK, Lady B Veamos este tema, mira, y nos fuimos viral, losa Yo quiero estar contigo, pero solo contigo, es con quien yo quiero Vivir mi vida entera, gozar la fama, tener dinero Yo quiero estar contigo, investigo, la historia no me importa